La esperanza es lo último que se pierde A través de sus propias redes sociales, vimos que Adamari López otra vez trae su anillo de compromiso ¿Esto significa una reconciliación? Parece ser que estamos en el camino correcto Ya que incluso Adamari López confesó que haría un viaje en familia Hola mi gente linda, y mandándole muchos besos y contándoles que voy Hace un par de días, el propio Toni Costa aseguró que durante su viaje a España El cual realizará con su hija Alaya Días después la propia Adamari López los alcanzaría Y aunque tal cual Adamari López no confirmó esta información Parece ser que ellos sí se reencontrarán en Valencia, España Aquí vive toda la familia de Toni Costa Y según lo que nos adelantó Toni A este viaje también asistirán los hermanos de la conductora del programa Hoy Día En las últimas historias que publicó Adamari López en su cuenta de Instagram Podemos ver que actúa de una manera muy diferente Pícara, sospechosa y extremadamente feliz Pero hay un pequeño gigantesco detalle que no se nos fue de las manos Adamari otra vez está portando ese precioso anillo de compromiso El cual le dio Toni hace algún tiempo Salgo de viajes, voy de vacaciones y estoy súper contenta En estas mismas historias Adamari publicó un sticker que decía Family Vacation Lo que quiere decir vacaciones familiares Esto efectivamente puede referirse a que se reunirá con su expareja Toni Costa Hasta este momento muchos de nosotros ni siquiera podemos todavía creer Que Toni y Adamari hayan terminado Ellos llevaban más de 10 años juntos Tienen una hija en común Y estaban próximos a casarse ¿Qué fue lo que pasó entre ellos que de un momento a otro Tomaron la decisión de terminar definitivamente? Recordemos que en las últimas semanas también se dieron a conocer los rumores Que aseguraban que Toni Costa le había puesto el cuerno a Adamari López En diferentes ocasiones con varios hombres Pero eso sí, desde el momento en el que Toni anunció su separación Él se mantuvo esperanzado en que podría recuperar a su familia Y por fin acabar con tantos chismes De hecho, hace poco el coreógrafo español de Mira Quien Baila Fue entrevistado por el conductor del programa Chisme No Like, Javier Ceriani Directamente, Javier le preguntó a Toni acerca de sus preferencias De si eran ciertos o no los rumores Y que si era cierto que Adamari estaba hasta la coronilla con él Por haberle puesto el cuerno en tantas ocasiones Firmemente, Toni aseguró que nada de esto era cierto Mostrándose muy en contra Él dijo que dejaran de hacerle caso a estos rumores Principalmente Porque esto podría hacerle mal a la estabilidad emocional de su pequeña Alaya Asimismo, Toni le dijo a Ceriani Que estaba plenamente confiado y esperanzado En volver con Adamari López A quien definitivamente considera El amor de su vida Toni incluso le aseguró que los planes de boda que tenía No están perdidos del todo Y confía en que próximamente Algún día ellos puedan cumplir su sueño de llegar al altar Esto fue Famosos de Cerca Dale like A este video suscríbete y síguenos en Facebook Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye Bye